Somos amigos los Jepardos desde La Palapa Mágica aquí en Acapulco, Guerrero Con los amigos de God del Films, con mucho gusto Y se vamos a ver los Corridores, suena así De Sinaloa hasta Sonora Se le recuerda a un Quintero Como ha cambiado la mafia Estamos en otros tiempos Pero hay nombres que no se olvidan Como Miguel, Caro Quintero Un 38 Super Bailando un cardillo aprieto Como alumbraba las noches Y con el cuerno en Año Nuevo Cuando le tocaba la banda Allá en la cancha del pueblo El sol de Caborca no brilla igual Las matas ya no se dan igual Porque siguen a la espera De que un día regrese el varón del desierto Y que vuelva a tomar las riendas Pero el tiempo no pasa en vano Tuvo una breve visita Cinco meses platicando Cinco meses platicando De cena a cena con Rafita Recordando aquellas pisteadas ¡Ay, qué bonitas amanecidas! ¡Ay, qué bonitas amanecidas! ¡Ay, qué bonitas amanecidas! ¡Ay, qué bonitas amanecidas! Lo más caro es esperarnos ser libre otra vez Y adaptarse a nuevos tiempos Donde no aplican las reglas como antes Porque se perdió el respeto Que se perdió el respeto